¿Ya lo ha visto todo preparado? Ah, ya saca todo listo y preparado, Cotito ¿Los músicos que están atrás también están preparados? Pero atrás no hay nadie, Cotito Oye, yo soy el productor y yo sé lo que digo, ¿está bien? Ya, luces, cámara, acción, jeje, caballero Y esta canción va dedicada con mucho cariño Para esos muchachos que les gusta jalarle el cuello al gancho Y también les gusta sacarle el mojo al pavo Para ti oye, mi querido dieta de caballo Agua y baja Aunque me duele, la dejaré a Manuela Aunque me duele, la dejaré a Manuela Les juro que no la conseguiré Si no la mano pegajosa tendré Yo no quiero hacerle vuelto al cohesión En internet bebetardas.com Aunque me duele, la dejaré a Manuela Con ella no gastaba ni me reclamaba Esta relación mucho me agitaba Y hasta mi muñeca quedaba dislocada La Manuela no es mala Pero si lo haces una sola vez al mes Porque el exceso te daña el cerebro Y te hace olvidar las cosas ¿Y qué más seguía? ¡Fuadre! Aunque me duele, la dejaré a Manuela Aunque me duele, la dejaré a Manuela Aunque me duele, la dejaré a Manuela Mi calzoncillo ya no ensuciaré Y en mi mano callo no dejaré Yo con Manuela hijos no tendré Porque en el baño pegados los dejé Y en el cojo también Y en el cojo también Y en donde me duele, la dejaré a Manuela Con ella no gastaba ni me reclamaba Esta relación mucho me agitaba Y hasta mi muñeca quedaba dislocada Aunque me duele, la dejaré a Manuela Con ella no gastaba ni me reclamaba Esta relación mucho me agitaba Y hasta mi muñeca quedaba dislocada Para ti Arturo Wally El mataloco Que ahora te dicen el nido Porque gracias a la paja No se te caen los huevos Yo soy Inavisto Para que más ¡Francris! Aunque me duele, la dejaré a Manuela Con ella no gastaba ni me reclamaba Esta relación mucho me agitaba Y a qué hora cantas tú, oye Y hasta mi muñeca quedaba dislocada ¡Francris! 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 ¡Francris!